¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí porque hoy empiezo los primeros cambios en la habitación de Lara. Si ya llevéis un tiempecito aquí en el canal, y estoy diciendo unos años, también habéis visto la transformación de la habitación de Lara antes que nació, pues ahora toca a volver a cambiarlo un poco porque está a punto de cumplir tres años, así que su habitación, que tiene muebles para bebés, hay que cambiarlos. Pero me apetece muchísimo ya que hay que hacer cambios directamente, hacer cambios en las paredes, en el suelo, en la decoración. Así que hoy es el primer vídeo en todo este proceso y vamos a empezar con cambiar una pared. Y estoy súper contenta volver a colaborar porque ya he colaborado alguna vez con ellos, es con la marca Feline y voy a utilizar el producto Easy Cover Pro, que es un revestimiento de pared súper fácil de colocar y no solamente fácil, también es súper rápido. Trabajé con ellos hace tres años cuando estaba embarazada de Lara, que aún estaba en mi variga, que reformé todo mi baño con las placas benílicas adhesivos. Y en este caso utilicé un modelo tipo cerámica y hoy voy a utilizar un efecto madera y es muy chulo. Vamos a ver. He escogido este color, además ves que como el efecto madera, las láminas también cambian de tamaño. Estas placas miren 91,5 de largo y 18,5 de alto. Está disponible en tres colores, o sea que este, después hay otros dos colores, que por cierto os voy a dejar aquí al lado todos los otros colores que hay. Y de verdad estoy encantadísima con este producto, incluso unos losetas utilizados en el fondo de la cocina, porque de verdad este producto puedes utilizar tanto en dormitorios, en el salón, en zonas húmedas, como baño, cocina, también tiene las losetas en cerámicas, que la que he utilizado yo en el baño, pero han renovado el tamaño y las losetas son más grandes y son tan bonitas, y también han venido nuevos colores que también os voy dejando todo aquí a mi lado. Y ya están todos los muebles retirados de la pared para empezar. Como veis, yo tengo aquí de atrás unos tubos que son de la calefacción, no hay ningún problema porque estas placas son ultra delgadas, que solamente miren 6,5 milímetros de grosor, y es muy finito, así que no hay ningún problema porque van perfectamente, bueno, ahora lo enseño así, aunque van así, para que veas que perfectamente van a poder ir de atrás. Solamente tenemos que hacer unos cortes pequeñitos para que van alrededor de los soportes de las tuberillas, pero no hay ningún problema, puedes usar estas placas hasta el zócalo, pero yo lo voy a quitar porque este suelo no se va a quedar. Ya no digo nada más. Vale, estamos listos para empezar a aplicar el primer, pero es muy importante, antes de aplicar el primer, que en superficie está libre de polvo, suciedad y grasa, así que voy a pasar rápido un paño, porque realmente aquí no hay grasa, pero sobre todo es importante en zonas como cocina, que no hay nada de grasa. Y vale, como he dicho, que es fácil. Y rápido os voy a enseñar, que son casi las 12, a ver a qué hora voy a terminar. Vamos a empezar a aplicar el primer, que es súper importante para que atienden bien las placas, de la misma marca Feline. Se puede empezar los bordes utilizando un pincel, y después se sigue aplicando con rodillo. Bueno, mientras que se seca el primer, os voy a contar un poquito más sobre este producto, que no he contado antes en qué están compuestos las placas. Primero de todo, tiene una capa productora hecho de PU, que es súper resistente, tanto para el agua y también para los golpes. Después tiene la lámina decorativa hecho de POVC, después un panel de fibra minerales, y abajo de todo, la base de espuma de Tecno Fix, que es autoadhesivo, y como podéis ver, tiene los huequecitos, donde nosotros vamos a aplicar el kit de montaje, o sea que es el autoadhesivo, retiramos el papel y lo presionamos a la pared. Así de fácil. Terminé sobre las doce media, se tiene que secar 60 minutos, que significa que a la una media ya podía empezar a pegar todo, pero obvio, también tuve que comer algo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ahora mismo son las dos y cuarto. Para empezar la instalación es súper fácil, solamente necesitas un nivel y un lápiz. Y si quieres dejar una marca un poco más grande, una vez que has utilizado el nivel, vamos a colocar una placa y repasamos de inicio a final. Ya tengo preparado en la pistola, también de FinLine, el adhesivo de montaje. Y tiramos lo que es el papel. Tengo el nivel a mano para comprobar si te estás pegando bien. No le he presionado todavía. Lo tengo ligeramente aguantando. Pongo el nivel encima para comprobar si está correcto, porque sobre todo, el primero es súper importante que está nivelado y una vez que está, presionamos. Este es número uno. Y en el siguiente, cuando colocamos, presionamos hacia derecha en mi caso, porque lo que quiero es que se queda pegadito a la primera que hemos colocado. Y después también tenemos que, al mismo momento, vuelvo a coger el nivel para comprobar que esta también está totalmente nivelado. Y en el caso que sí, presionamos. Y este es número dos. Así que el nivel ya no necesitamos más. Simplemente vamos a ir trabajando hacia arriba y abajo, fila por fila, y siempre que están juntos a la placa anterior. Voy a medir el trocito que falta por cortar al lado izquierdo. Un par de pasadas. Y esto ya tiene que ser más que suficiente. Listo. Solamente hace falta cortar lo que es el espuma por detrás. Ya tenemos nuestro trocito cortado. Vamos a comprobar si la hemos hecho bien. Siempre poniendo el corte hecho por nosotros hacia afuera. Porque en caso que no te quedaría muy bien, hay unos listones que puedes rematar los bordes para que te quede perfecto. Vale. Encaja súper bien. Así que ahora voy a poner el adhesivo y voy a pegarlo. Primera fila hecha. Vale. La segunda fila vamos a hacer de siguiente manera. Voy a marcar el centro de esta placa en la unión de estas dos placas que he puesto anteriormente. Un trocito he guardado que es el sobrante de este trozo que corté ahí. Voy a aprovecharlo para encajarlo aquí. Y significa que solamente se tiene que cortar un trocito que voy a cortarlo al mismo lado donde él he cortado para el otro trozo. Así que este lado es el corte de fábrica que encaja con el corte de fábrica de esta placa. Así que solamente se tira un trocito de 10 centímetros. Este trocito es lo que he cortado y ambos tienen corte hecho por mí y entonces ya no me sirve. Y es importante con la segunda fila tanto presionamos hacia la placa al lado tanto como a la dirección donde también hay otro. En este caso es para arriba. Y esta fila vuelve a empezar desde el lateral. Fijaros, además del limpio es trabajar con este material. Tengo ahí las cajas con los productos, una bolsa de losura donde van los papeles que quitamos la de parte de atrás, una mesita para recortar. Cuatro herramientas manuales como el metro, el nivel, el cúter y el lápiz. Aquí voy colocando los sabrantes que luego voy a utilizar igualmente. No se ensucia nada, no se hace polvo. Así vamos a tiempo. Así que es verdad que el primero, el nivelar y todo esto cuesta más. Una vez que he hecho esto ya la verdad es que voy muchísimo rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un, tres, cuatro, cinco comando un, tres, cuatro ¿qué es eso? Lo que voy a hacer es apoyar la placa en el sitio donde va allí y voy a marcar aquí lo que tengo que cortar para que podrá ir detrás de las tuberías. Voy a cortar estos dos también con el cúter. También cortaré la espuma ya por la parte de atrás para que sea más fácil de sacar esta pieza. Estas piezas pequeñitas son más difíciles en romper la lámina para sacarlo así que utilizando un alicate te facilita este pasón. Y listo, tenemos el corte hecho. Vale, ahora vamos a hacer la prueba a ver si encaja, si no tenemos que rectificar nada. Ahora sí, ahora hay que volver a sacarlo para poner el kit por la parte de atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está comenta una página imprescindible. ¡Suscríbete al canal! parte interior que va contra la pared que tiene un lado cortito y luego tiene un lado más ancho este parte va en los laterales de los de las placas y esta es la que va a cubrir los cortes que quizás no ha salido muy bien por ejemplo en esta esquina podríamos colocar para se te queda súper bien rematado los cantos tanto como los laterales como la parte de arriba del techo o por ejemplo abajo en el suelo y la de esquina colocando está así en la esquina pero en mi caso de verdad como veis está muy recto tengo que decir que esto es porque he hecho un baño completo con los sobrantes he revestido también el aseo y también con otro color hecho también la cocina así que puedo decir que he trabajado bastante con este producto en el caso de mi baño tanto como el aseo he utilizado estos listones ahora en mi caso no los voy a colocar porque ya queda súper recto y súper bien pero siempre las tienes por si acaso que hay que rematar estos cortes que no te ha salido también como te hubiera gustado pero que os guste tanto como a mí a mí me encanta ahora cuando entro en la habitación es que está directamente un ambiente muy cálido y de verdad me encanta debido también que todos los otros paredes menos uno son blancas así que de verdad me encanta totalmente el resultado ya puedo empezar a imaginarme cómo va a quedar aquí la nueva cama que va a quedar súper chulo va a ser un proyecto muy guay que os va a gustar un montón así que suscribiros al canal así no perdéis nada con no se vaya subiendo nuevos vídeos de este proyecto que os parece el resultado quiero decir que os dejo abajo en la cajita de información enlace a punto de venta donde podéis encontrar este producto y si cover pro y también os dejo un correo electrónico si tenéis cualquier duda en la oficina de fila están encantadísimos de contestar todos vuestros productos y dudas que tenéis muchísimas gracias por todos por haber venido a verme síganme aquí síganme en redes sociales por casito y yo nos vemos en el siguiente tutorial chao